El IBEX 35 termina la jornada del jueves con avances del 1,2% con lo que supera la barrera de los 10.300 puntos, marcando de esta forma máximos que no se veían desde el mes de febrero del pasado año 2018. Solaria lidera las ganancias de la tabla al subir casi el 5% por detrás del laboratorio Roby tras admitir la contratación de la SAR para tratar de vender su negocio de fabricación a terceros. En el lado contrario pocos valores en números rojos, la más penalizada es Amadeus con caídas cercanas al 2%. Y en Europa cierre positivo para todos los indicativos europeos con el índice Eurostock a la cabeza junto a la bolsa española al repuntar por encima del punto porcentual en una jornada en la que el Banco Central Europeo ha mantenido los tipos de interés sin cambios en el 4,5% pero ha abierto la puerta que el inicio de los descensos podría llegar en junio si los datos lo permiten. Y la bolsa americana ha arrancado la sesión de hoy con números verdes y ascensos del 0,5% para el Dow Jones de Industriales después de que Jerome Powell afirmara que los tipos de interés empezarían a bajar antes del final de año. Ahora al cierre de las bolsas en Europa los principales selectivos de Wall Street mantienen avances con el Nasdaq de tecnológica subiendo más del 1% pendientes de la comparecencia del presidente de la Reserva Federal hoy en el Senado. En el mercado de renta fija el bono español a 10 años se mueve con un rendimiento del 3,12% con la prima de riesgo en 80 puntos básicos. Dentro de las materias primas el crudo bren del Mar del Norte cotiza en los 83 dólares el barril y en el mercado de divisas el cruce del euro con el dólar se mantiene en 1,09 centavos al cambio.